Dirigentes juveniles de Primera Justicia desplegaron una pancarta en el distribuidor Santa Cecilia de la autopista Francisco Fajardo en contra de la ley de educación. Los jóvenes consideran que el instrumento limita la autonomía universitaria, no reconoce a las federaciones y fue aprobado sin consultar a los sectores educativos. El día de hoy estamos haciendo una invitación colectiva a todos los gremios profesorales, a todos los estudiantes, a todos los padres y representantes para que asistan mañana a la concentración en rechazo a la ley orgánica de educación. Precisamente los dirigentes de Primera Justicia invitaron a todos los jóvenes a participar en la movilización contra la ley de educación.